ARC Productions presentan 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 para que usted vea una rutina de chistes Robert Guzmán del programa Ríete si quiere y si no jaja también y si no jaja también directamente desde Bonau claro Maimón Bonau provincia Monseñor pero el programa se transmite para allá para los hamburgueses bueno señoras y señores directamente de Alegre TV el programa interactivo que está para mí mi compadre Robert Guzmán desde Maimón venga señores gracias agradecido aquí del señor Tabaquito que me invitó al programa vamos a hacer un chiste para ir entreteniendo al público ya lo saben señores estos son unos chinos un chino, un africano y un ruso que van en un avión a invadir a esta gente a los paquitaníes, estos árabes y allá ven esos paquitaníes le mandan esa bomba explotado el avión en el suelo se salvan los tres dice el árabe, el comandante dice a los tres le vamos a mochar la cabeza la de arriba y la de abajo dice pónganse todo en fila está el chino ahí el ruso está ahí el africano está tranquilo chévere, tranquilo, relax en eso nunca falta un de esa gente ustedes saben eso manerado y le dice ay pero comandante no le moche la cabeza vamos a darle una oportunidad tú cuál es la oportunidad tú quieres que se le dé a esta gente si son nuestros enemigos bueno la idea es que si entre los tres no miden 30 pulgadas de su miembro mochale las dos cabezas pero si entre los tres miden 30 pulgadas dale un chance ok cuando vienen con el africano africano saque suelta el africano esa soga para allá ya usted sabe 15 pulgadas va bien le dicen al ruso ruso saque para allá 14 pulgadas falta el chino dice ya nos salvamos el chino tiene que tener por lo menos 5 vamos de robo cuál dice el chino saque dice el chino hace lato chino que saque hace lato ok vamos a medir el chino empiezan a medir el chino miden el chino miden el chino una pulgada wow nos salvamos van caminando dice ok se pueden ir a la lo protege se van los tres allí empieza el africano viste por mi 14 pulgadas por mi 15 pulgadas nos salvamos y dice el ruso y mi 14 pulgadas que dice el chino que es lo que están hablando nos salvamos porque se me palo bueno la verdad es que rober tú viniste duro y culvero no pero tú estás bien tú estás bien entonces ven acá rober pero yo entré pensando que yo te había presentado y quien fue que te presentó a ti mi compadre 400 y tanto con salto automático hasta el 500 tabaquito fue que me invitó ah no pero es que así no rober porque oye yo vine en automático también y vengo a saludarte porque no me acordé que tú no estabas invitado al programa ah pero tabaquito me llamó temprano no porque tabaquito no puede hacer eso y me dijo mire venga pa como que dice venga pa alegre también pa el programa pero quien fue que presentó así me viste el otro sábado me hizo eso con la bailarina bueno 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 mira eso lo vamos a resolver tú y yo vamos a tener que ir donde con tabaquito así que mantente por ahí yo voy a hablar con tabaquito ahora aquí y este programa es tuyo bueno señores así comienza la alegría la diversión en alegre tv el programa interactivo cómico musical que está para mí que está para usted alegre tv y es el momento de recibir a nuestra bailarina formalmente you lady con el aplauso de ustedes que aquí es el hombre de la alegría alegre tv está comenzando y giovanni jerelo te está animando oigan los aplausos y la algarabía que aquí es el hombre de la alegría alegre tv está comenzando y giovanni jerelo te está animando tiene más humor mejor contenido hay mucha emoción y más divertido alegre tv pero de una vez reira como quiera con giovanni jere oigan los aplausos y la algarabía que aquí es el hombre de la alegría alegre tv está comenzando y giovanni jerelo te está animando oigan los aplausos y la algarabía que aquí es el hombre de la alegría alegre tv está comenzando y giovanni jerelo te está animando no lo muevas 10i no te quites 10i bote ese control si tu quieres reír alegre tv pero de una vez con su productor giovanni jere oigan los aplausos y la algarabía que aquí es el hombre de la alegría alegre tv está comenzando y giovanni jerelo está animando Oigan los aplausos y la algarabía Que aquí está el hombre de la alegría Alegre TV que está comenzando Y Giovanni Jerelo está animando Esto es la creación En el mejor programa Alegre TV Pero de una vez No lo muevas de ahí No cambies tu control Antigua Music Group En estos tiempos llenos de agonía Donde solo en fotos veo la alegría La sinceridad no sabe pa' donde camina Y el lenguaje del amor es la mentira En estos tiempos cuesta hasta reír Y hay que pisar al hermano pa' sobrevivir En estos días estamos cegados Y el amor no se compra Se obtiene a base de regalos En estos tiempos Donde el dinero vale más Que cualquier sentimiento sincero En estos tiempos en que llaman locos A los que no hablamos de sexo O drogas como otros Porque para otros La vida se resume en vestir bien Gastar beber aunque no tenga pa' comer el lunes Pensamientos comunes tienen esto del revés Si el amor ya no es amor Es interés En estos tiempos Hay tantos farsantes Hijos sin zapatos Y ellos muy finos en restaurantes Ignorantes En estos tiempos no hay vecinos Sino personas que critican La forma en que vivimos Si la mayoría lo consume Es la apariencia No es parte de eso Miramos según nuestra conveniencia En estos tiempos vivimos bajo presión Y el mundo Es otra corporación Estamos faltos de valores Amor y compresión Vivimos comprimidos Con miedo a una revolución Como que en televisión No verán estos temas Pa'l consumimos masivo No vale la pena Si me da pena De esta situación Unidos ganaríamos Pero coño No hay unión En esta situación Levanto mi grito al cielo Y no me siento Lucho por lo que quiero En estos tiempos En estos tiempos donde ya no es divertirse En estos tiempos donde ya no es compartir En estos tiempos donde ya no es la bebida Sino la velita Para así poder sobresalir En estos tiempos donde ya no es transportarse Sino en la marca del vehículo En estos tiempos donde ya no es ser amable Sino en brillar haciendo que el otro quede ridículo En estos tiempos ya no se pide perdón Ahora te convencen de que la culpa fue tuya En estos tiempos donde ya no se predica Ahora se publica En el muro un aleluya En estos tiempos donde no es el celular Sino la marca y el modelo En estos tiempos donde ya no se parece bien Sino en que se fíen En la gorra y los tenis que llevo En estos tiempos donde se acuerdan del arte Solamente el 27 del segundo vez En estos tiempos donde no es el corazón Sino en el casón En el carro el interés En estos tiempos donde te acuerdas de mi Solamente cuando me necesitas Ahora donde las fotos no son recuerdos Sino para publicarlas pues tu ego los requisita Hoy día Donde el enemigo el policía Pero si tú tienes guardo dicen Llegan la gente mía Seguime en agonía Seguime en opresión Leyes injustas engañando mi nación En estos tiempos en que estoy viviendo Son tiempos extraños que no los entiendo Todo es el tiempo que me tocó vivir Y es el tiempo que me toca cambiar Bloquece Music Group Somos El cambio Que alegría Que placer me da Que placer me da Yo poder compartir con ustedes Dos jóvenes que tienen una lírica tan bonita Porque veo que la mayoría de los muchachos que cantan Mami Ponte me dijo que cosa Y uno sería de disparate Pero ustedes cantan Tienen lírica Me encanta ese proyecto Ustedes saben que una sección Que le gusta mucho a la gente Es tu momento neoyorquino Con la diva De los Estados Unidos Fior Marte Yo quiero agradecer de manera especial Esta entrega Que nos hacen en esta ocasión Con motivo del desfile nacional dominicano En la ciudad de Nueva York Fior Marte Gracias, gracias Arcadio Gracias Julio Moreno Gracias Ray Carrión ¿Verdad? Por esta entrega Y es grande, grande, grande La fanaticada El público Los espectadores Los amigos televidentes Que están esperando ese segmento Desde la ciudad de Nueva York Con todas las incidencias De esta actividad Fue muy bien organizada Y que felicitamos De verdad A todos los organizadores De este gran desfile Nacional dominicano En la ciudad de Nueva York Gracias Gracias Cusquito Por tu saludo Toño Rosario Gracias Mili Quesada Gracias Rubi Pérez Gracias Tony Bravo El Canario Gracias a Infinity Gracias a Blapoint Gracias a todos los artistas Que se prestaron Para saludarnos Y participar de este segmento Así es que señor director Cuando usted guste Tu momento Hola mi gente De Alegre TV Hoy tu momento New York Se traslada Hasta el mismo centro De la ciudad Donde la sexta avenida Se viste Del tricolor De mi hermosa Bandera dominicana Para celebrar El desfile Dominicano Número 34 Y por supuesto Yo En representación De todo este público Dominicano Que nos sintoniza Cada sábado A través de Alegre TV Tuve que decir presente Y ondear mi bandera Que viva la República Dominicana Ahora vamos a ver Las incidencias De esta parada Sígueme ¡Viva la República Dominicana! ¡Let's go! ¡Se activó! ¡El siglo! ¡A ritmo de merengue, bachata, salsa y música urbana! Los dominicanos celebraron por todo lo alto El gran desfile nacional dominicano En la histórica sexta avenida de la ciudad de Nueva York Más de un millón de personas Se dieron cita para presenciar La 34a versión del desfile dominicano De mayor trascendencia en la gran ciudad Los colores azul, rojo y blanco De la bandera tricolor Ondeada por miles de dominicanos Arroparon la sexta avenida Y con civismo y orgullo patrio Apoyaron a las personalidades Artistas, activistas, líderes y empresarios Que se dieron cita en esta calle También conocida como la Avenida de las Américas Ya que en ella y en este día Se celebra la dominicanidad En esta tierra de inmigrantes Ver desfilar figuras de la talla D Jochi Santos Junel Cruz Henry Sando Llenó de emoción a los asistentes Haciendo más ameno este tradicional encuentro Que cada año se supera a sí mismo Y esta entrega Resaltó por su excelente organización Así como por el extraordinario buen comportamiento Mostrado por el público asistente Hasta la naturaleza conspiró Para que los presentes disfrutaran De la participación de artistas Como Rubi Pérez Nos encontramos con la voz más alta del merengue Y el hombre más humilde que ha parido República Dominicana Don Rubi Pérez Hoy pudiéramos mostrar esa bandera ante el mundo Felicidad Es increíble lo que yo siento Es increíble lo que yo siento estar aquí hoy ¿Tú te consideras un hombre alegre? Feliz Tengo lo mejor Tengo gente que me ama Tengo un pueblo que me ama Tengo una familia que me ama Y tengo una patria Que brilla Que brilla en el firmamento Ante el mundo Y tienes a Dios que siempre te ilumina Sobre todo conmigo Tú vas a volar Tú vas a volar Quiero saludarlo al señor Giovanni Jerez El hombre de alegría Y Alegre TV República Dominicana Los amo y que viva la República Dominicana Mili Quesada ¿Qué tal amigos? Yo soy Mili Quesada Saludando a toda la gente de Alegre TV Aquí desde el desfile dominicano Arriba dominicanos y arriba Alegre TV Alegre TV República Dominicana El Prodigio ¿Cómo te sientes hoy de representar la República Dominicana? Pues súper feliz, muy contento que estamos compartiendo con nuestra gente querida de la República Dominicana aquí en este desfile tan importante en la ciudad de Nueva York ¿Cuál es tu mayor orgullo? ¿Tu mayor orgullo? Una cosa que tú digas, Dios mío, esto es lo que me caracteriza por ser dominicano Bueno, ser hijo de mis padres, de Don Luis y Benita y el instrumento que toco me hace sentir dominicano Alegre te veo, un beso y un abrazo grande a todos Peña Suazo ¿Qué sientes ser dominicano hoy? Es una alegría que uno lleva es una... y cuando la patria te corre por las venas feliz de la vida estar aquí mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta yo sé que ella... mis amigos un saludo de Peña Suazo y esto ya tú lo sabías, Giovanna Alegría durísimo Entre otros Alegre te veo y contento me veo Muy bien Bien, vámonos ¿Cuál es tu mayor orgullo? Mi mayor orgullo, bueno, mi padre que me engendró en mi país, República Dominicana y me hizo enamorarme de la música de República Dominicana que es mi merengue la música de Aníbal Bravo, mi papá así que un saludo Giovanni, tú sabes que te quiero mucho Giovanni Jerez, la gente que siempre mantiene la alegría en la televisión gracias por seguir alegrando a la dominicanidad y al mundo Tony Bravo Wadi Santana, mi cantante Yadir, mi cantante también gracias Hola, ¿qué tal? Te saluda Celina Storidio diciendo que hoy la sexta avenida se viste con el color de nuestra bandera los colores rojo, azul y blanco poniendo en alto el nombre de la República Dominicana ¡Que vivan los dominicanos! John, un saludo para mi gente de Alegre TV de habla Black Jonas Boy, el negro ya ustedes saben, muchas bendiciones, muchos besos y muchos abrazos ¡Megi! Bueno, me siento muy feliz, muy contento de estar participando en este gran desfile que reafirma lo que es la pujanza de una comunidad que lucha y que trabaja y que demuestra que la juventud, los jóvenes que han nacido aquí, a pesar de todo pues son jóvenes que quieren su cultura, que quieren su dominicanidad Alegre TV, Alegre TV, Alegre TV Y así, en medio de música, personajes pintorescos, decenas de carrozas y el agradable clima que bendijo el ambiente culminó el tradicional desfile dominicano celebrando su preciosa media isla Un saludo para mi gente de Alegre TV de parte de la Unión Carnavalesca de Nueva York ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Los Verdaderos Tigres Quiero mandar un saludo a mi esposo Diony Patria y a todos los Tigres de Cotuí Muy buenas tardes, finally, del grupo Infinity Soy yo, Wancho Infinity Y estamos aquí representando a la comunidad dominicana Un saludo para Alegre TV Yo soy Feli Jerez y quiero enviar un saludo para Alegre TV La República Dominicana y el mundo entero Desde la gran Parada Nacional Dominicana Estamos aquí en la Parada Dominicana de Manhattan Un saludo para todas las personas que están ausentes Mi nombre es Scarlett Díaz Fichardo Y un saludo para mi gente de Alegre TV ¡Un saludo para la gente de Alegre TV! Indiscutiblemente, los dominicanos una vez más demostraron que la alegría y el sabor son características muy particulares de su amada Quisqueya Yo estoy feliz, feliz porque hoy me coronaron como la reina O sea, yo misma me coroné Como la reina oficial de la Parada Número 34 de Nueva York Pero ustedes quieren saber, ¿reina de qué? ¡Reina del Café Santo Domingo, mi gente! Ahora yo me despido con ese gran orgullo que me caracteriza de ser dominicana Nos vemos en una próxima entrega de Tu Momento New York y no para Alegre TV ¿Cómo está mi gente dominicana? Buenas tardes, amigas y amigos de Alegre TV Yo soy Doña Chana, la rezadora Recuérdense que yo soy rezadora y que yo hago rezado por puerta O por ejemplo, usted puede contratar a Bloque C Music Group ¿Verdad? Y entonces yo le remango un rezado atrás No contrata a los dos Bueno, vamos a comenzar este rezado en Alegre TV Recuerden que estos rezaos lo hacemos por esas ánimas en penas Los fallecidos Pero vamos a hacer primero cuatro responsoriales antes de entrar en el rezado Alegre K Vamos arriba y así Primer responsorial Yo lo dedico a Arcadio Y también a la emisora Radio, radio Segundo responsorial Segundo responsorial Avívate que tú no me iremos durmiéndote Segundo responsorial Yo lo dedico a Fautino Porque ese es más lento que un greda en el camino Tercer responsorial Vamos a ver si lo arreglo Es para que descanse en paz La verdad y el pueblo Cuarto responsorial Lo voy a dedicar al día jueves Y también a Bill Jonathan Por su participación en 9x9 Amén Bueno, vamos al rezado que dice así Oremos señores, oremos por los muertos que se han ido Para que nunca el olvido provoque que lo borremos Yo quiero que le recemos a cada difunto finao Por si alguno está amargado deseando que le mencionemos Amén La familia Andrés Hace tiempo que se fue Las noches son geniales Al que no reze le sale Fiesta de teleantillas Le rezamos en la capilla El programa con cuquín A ese muerto le dio un fin Repetimos el ser responsorial El programa con cuquín A ese muerto le dio un fin El cantante mala fe Por eso que se fue El cantante mala fe Fue por eso que se fue El conjunto quisqueya Subía cruz y fue por la mella La opción de las doce En el pantión repose La opción de las doce En el pantión repose Si así es que ustedes quieren entrar donde Gómezía Están quemados todos Roguemos señores, roguemos Por esos muertos queridos Y también por Leo Roa Con su caco de llaroa Que por parte ya no suena Y no cree que ha partido También vamos a hacer un descanso en paz Por el programa Ríete si quieres Esta buena, esta muy buena Hagamos este Hagamos este rezado Por esas almas en pena Que un día tuvieran en buena Y hoy están olvidados Recuerdo con gran nostalgia A la difunta orquesta tambor También al grupo Bongo Y por eso yo les pido Yo no deseo el olvido Si de muerte yo doy seña Con el grupo Las Caribeñas Que me entierren Quiero yo Si porque así es bueno Si Oh pero Chuflai esta aquí Chuflai Bueno Papi Sánchez Que me pase cáncer Miguel Ángel del Purecillo Que me pase cáncer El Can del Cuatro Que me pase cáncer Miguel Ortega Que me pase cáncer Las cosas de Robertico Que me pase cáncer Perdone la hora Que me pase cáncer Y Polito Mejía Que daño rezado Que daño rezado Bueno ese daño rezado Vamos a seguir entonces Con Alegre TV Alegre TV Bien amigas y amigos De toda la República Dominicana La alegría no se detiene En el programa Alegre TV Recuerden que somos Un programa interactivo Cómico musical Y que en el día de hoy Tenemos a Bloque C Music Group También tenemos Con nosotros A Robert Guzmán Directamente desde Bonao Y como si todo esto Fuera poco Tu Momento New Yorkino Todos los saludos De nuestros amigos artistas Desde la ciudad de Nueva York Gracias a Fior Marte Y al programa Tu Momento New Yorkino Que aquí retransmitimos Como sección De verdad que la alegría No se detiene Llegó el momento De disfrutar Del video alegre De la semana En esta ocasión La participación De mi hermano Mi amigo Mi colega Mi colega Mi colega De Telemicro Cariñosamente Cocote ¿Saben que es Cocote? Sí ¿Qué es Cocote? ¿Cómo se llama? Cocote Cabrera Cabrera Con el video alegre De la semana Me van a matar Por las mujeres Adelante Señor director Me van a matar Por las mujeres 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 Viana, 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 dice Me van a matar por las mujeres 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 Mi novio me está celando porque vivo parrandeando Mi novio me está celando porque vivo parrandeando Que tengo muchas mujeres y me vivo pongoñando Que tengo muchas mujeres y me vivo pongoñando Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres ¿Quién dijo? Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me gustan puertorriqueñas, me gustan venezolanas Pero nunca dejo entrar la bella dominicana Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres 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 Me gustan venezolanas 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 Me gustan dominicanas, espero que sea del Cibao Son dulces como la caña, sabrosas como el melao Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Mi novio me está celando porque vivo parriendo Mi novio me está celando porque vivo parriendo Que tengo muchas mujeres y me vivo tongoreando Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Por las mujeres me van a matar por las mujeres ¡Vamos! Este es un mambo chido Llévatelo todo si tú quieres Que nadie va a saber que eres tú No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Pegúntate! 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 Hasta yo si te quieres ¡Pegúntate! 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 que bueno, que bueno, que bueno voy para Piedra Blanca agarro ese beso una pregunta importante que tu me participe o me pregunte o me diga tu inquietud, Marlin tu eres casada dime hermano es mucho gusto dime a ver, tranquila dime, 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 me iba a preguntar algo Robert yo podía ir a la boda y cosas y recoger la comidita y la vaina para llevarlo para la casa, un saquito tú podías ir a la boda y cosas yo solté ah, la boda de nosotros ya estamos en familia bueno, atención artistas atención artistas para participar en nuestro programa Alegre TV Sencillo anoten este número telefónico y comuníquense con el señor Alex Fernández que es nuestro encargado de animación y es la persona que entra en contacto ya con la parte musical del programa el teléfono es 829-789-2052 829-789-2052 con el señor Alex Fernández nosotros seguimos con humor con un sketch cómico, verdad y también con unos saluditos claro así es que digan al máster que en breve continuamos en breve continuamos ¡Gracias! 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 Este concepto de ustedes ¿Cómo surge? ¿Quién tuvo la idea? Eso es algo en conjunto eso viene unísono porque que siempre se ve en la calle lo mismo como tú dijiste vienen aquí que yo tengo todo que Mami Chula ven nosotros siempre estamos para poder cambiar la forma de pensar de la persona para corregir ok corregir lo que está mal hacer lo que nunca se hizo pero sin política a propósito a propósito sin política acaban de hacer lo que nunca se hizo soltaron a a la persona que más daño le ha hecho a la economía de este país por muchos por los siglos de los siglos amén no vamos a decir el nombre porque uno no sabe pero pero ese es mi país ese es mi país que me esta mensaje le están dando ¿verdad? a los demás a la juventud a los demás bueno el nombre es suyo doctor Eric 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 como Yaroa como Yaroa y tú dijiste que eres soltero ¿verdad que sí? ¿eh? ¿eh? no puedo hablar mentira estoy casado pero con este estoy casado con la música con la música me contramiso con la música mi corazón me pertenece a la música ok ¿cuál es el grupo tu nombre? Lenin Lenin ¿cuál es el grupo Lenin que tú más admiras o el artista urbano que tú más admiras que entiende que va por por buen camino? bueno yo realmente no admiro mucho pero yo sí respeto a muchos artistas aquí en el país solamente hay uno que se puede respetar ¿cuál? que es el señor decano me saludo para él ¡eh! el aplauso el aplauso pero los demás son los aldeanos en Cuba allá en Chile el señor portavoz ¿cómo? espera aquí el decano en Chile es el portavoz sigue y en Cuba los aldeanos después no hay nada que buscar y en Cuba los aldeanos sí señor señores estos muchachos tienen la pila puesta eso no es decir que como es mami vámonos al bollo no 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 bueno yo estoy contento estoy feliz porque ustedes están haciendo un trabajo musical de verdad que es muy interesante y estoy alegre porque la música que ustedes manejan tiene un mensaje muy bonito yo los exhorto a que sigan trabajando y que sepan que las puertas están abiertas en este programa Alegre TV para ustedes y para jóvenes como ustedes que quieren en serio dedicarse al ámbito artístico pero recuerden que con disciplina yo creo en los hombres las mujeres disciplinados porque es la única manera de hacer camino al andar a través del arte por eso nueva vez le doy la bienvenida y le reitero mi aplauso mi cariño y mi respeto a Bill Jonathan un joven actor ven por aquí Bill Jonathan vamos a un camarazo rápido ¿verdad? Bill Jonathan es un joven actor de la Escuela de Teatro de Bellas Artes y además miembro de ALUNI que es artista en Latinos Unidos Nueva York ¿cómo te sientes hermano? Muy bien gracias por invitarme a tu programa contento feliz y mirando que estamos creciendo poco a poco si señor si señor y vamos a seguir creciendo gracias Bill vamos a seguir creciendo porque la música no se detiene y de esta manera ¿eh? ¿qué tiempo tenemos? ¿eh? de esta manera si llegamos al final claro que si llegamos al final por el día de hoy en el programa Alegre TV el programa interactivo cómico musical que está para mí que está para usted recuerden la invitación para que cada sábado a las 4 y media sintonicen Sport Vision Canal 35 y todas las frecuencias de cable en ese mismo dial Orbi Cable en el 41 para los que decían que no aquí estamos y aquí seguimos y recuerden que los jueves a las 5 de la tarde la repetición para que disfruten de Bloque C Music Group con el aplauso ustedes ¡Gracias! 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 la falsa recibe y no se gasa que vive murmurando y mientras menos tiene mami ven aparentando y criticando yo soy feliz con lo que tengo vivir full cada segundo haciendo lo correcto en paz por dentro muro con mi gente hacer lo que quiero o hacer mi vida coherente y en tu mente tengo una idea clara que hagas lo que hagas te verán como le da la gana ignora comentarios dañinos mis pana y a lo que iré grítale por la ventana aprovecha que el tiempo conviene y va abre los ojos que la envidia se disfraza de amistad y haz lo que quieran vive tu manera que la vida se va el día que menos lo esperes y grita el cielo que vamos a celebrar con orgullo porque si somos real y haz lo que quieran vive tu manera que la vida se va el día que menos lo esperes humanos humanos mientras más tenemos menos nos conformamos nos miramos nos reímos saludamos compartimos al fin y al cabo nos criticamos oye cada segundo es importante atrévete a hacer lo que te hace feliz no te complique y banda pa' los arrogantes pero cuida con la vida que la vida es buena actriz monstruo haz lo que quieras pero siempre y cuando de la forma correcta si él no te quiere amiga ya no lo llames sea consciente él es feliz con otra gente ya saludos pa' los ratafari los rockeros metaleros chicas pong y hasta los mimitos gay que van con todo en contra de esta loca sociedad donde ser feliz no es una ley aprovecha que el tiempo conviene y va abre los ojos que la envidia se disfraza de a mitad y haz lo que quieras vive tu manera que la vida se va el día que menos lo esperes y grita el cielo que vamos a celebrar con orgullo porque si somos real y haz lo que quieras vive tu manera que la vida se va el día que menos lo esperas malora lo que tienes aprende de la situación ya sea bueno o mala evita los problemas pero el día en que te lleguen aprende a dar la cara y vive tranquilo nunca de opiniones haz lo que te haga feliz que muchos se mueren esperando que no mejoren y se olvidan que ellos están aquí para vivir tira pa'lante que la vida es una sola tira pa'lante que nadie te haga llorar aprovecha el tiempo que el futuro es ahora aunque la nube te encriste no quiere decir que yo era de que esta vida nos golpea y de esos golpes maduramos aprende a ver lo bueno cuando la cosa esté fea que la vida son instantes que el recuerdo transformamos aprovecha que el tiempo conviene y babre los ojos que la envidia se disfraza de amistad y haz lo que quieras vive a tu manera que la vida se va en el día que menos lo esperes grita al cielo que vamos a celebrar con orgullo porque si somos reales y haz lo que quieras vive a tu manera que la vida se va en el día que menos lo esperas haz lo que quieras vive a tu manera que la vida se va en el día en que menos lo esperas bloquece Music Group Somos 2-0-1-3 Gia Ajá Ajá Ya